Nicolás Maduro, pues bueno, dio a conocer ayer una información donde supuestamente hay un general involucrado que está accionando tanto en los Estados Unidos de Norteamérica como en la República Dominicana buscando la forma de cómo dar un golpe de Estado supuestamente en Venezuela. Esto a raíz de lo que aconteció no hace un mes, creo que cuando un dron, le explotaron un dron en una marcha militar a Nicolás Maduro donde se tildó aquello como un atentado también, pero bueno, se ha vuelto Nicolás Maduro otra vez a la palestra pública con el tema de que en Venezuela se quiere dar un golpe de Estado. Y yo creo que sí, porque he visto al señor Luis Almagro, para mí quien va a ser el peor que ha pasado por la OEA. Ese hombre solamente se ha enfocado, el peor secretario general que ha tenido la OEA. Eso lo pueden ustedes escribir por ahí y hacer las comparaciones con los demás secretarios. Ese hombre solamente se ha enfocado en Venezuela. Él mismo ha dicho públicamente que hasta que no vea salir a Nicolás Maduro, ha personalizado las cosas. Hasta que no lo vea salir del poder, pues bueno, él no va a descansar, no va a desmayar. Va a visitar a todo el mundo como lo está haciendo, visitando al presidente para que ayuden de una u otra forma. Mírenlo ahí, el funesto, mírenle la cara a ese hombre, parece un burdégano. Entonces, ese señor le ha acogido con Venezuela, como dicen por ahí, y no ha soltado a Venezuela. Y dice que tampoco la va a soltar. Como ustedes sabrán, el 7 de marzo del 2008, para hacer un poco de historia, e ir inmediatamente al punto que queremos llegar, en República Dominicana se celebró una cumbre donde participaron todos los países de Centroamérica, todos los presidentes de Centroamérica y de Sudamérica. Allí recuerden ustedes ese famoso abrazo que se dio Álvaro Uribe y el presidente de ese entonces de Venezuela, el hoy fallecido Hugo Chávez, promovido, por no decirlo en otros términos, por el doctor Leonel Fernández, quien era presidente en ese entonces, y quien ayudó a que una crisis que existía entre Ecuador, Venezuela y Colombia, pues bueno, tomara otro rumbo. Y a partir de ese encuentro, señores, esa crisis tomó otro rumbo. Gracias a esa capacidad que tiene Leonel Fernández, que por eso yo siempre he dicho, Leonel Fernández no está para ser presidente de un país como República Dominicana. Usted está más allá, usted debería estar ahí donde está el magro, haciendo un trabajo que América requiere de una gente de la índole suya en ese cargo. Entonces, producto de estas reuniones y de estos encuentros, ustedes saben que recientemente en República Dominicana, en la Cancillería, se celebraron varios encuentros entre la oposición y el partido de gobierno, el partido de Nicolás Maduro, el partido chavista, para tratar de buscarle una solución a una crisis que tiene Venezuela, la crisis más profunda de su fundación que ha tenido Venezuela. Pero bueno, ¿qué es lo que queremos resaltar con todo esto? Ayer el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, quien es el ministro de Relaciones Exteriores, dio una importante declaración a un medio de circulación nacional. Miguel Vargas dijo allí que nosotros rechazamos y descartamos cualquier tipo de intervención en la búsqueda de la paz y la estabilidad de Venezuela. Esa es una postura muy responsable. Felicito, y es una postura también del gobierno dominicano, porque hay que decirlo así, si Miguel Vargas dijo esto, que rechaza cualquier tipo de intervención que se esté armando por ahí, es porque es una postura del gobierno. Yo felicito al gobierno, felicito a Miguel Vargas por haber tomado esta decisión. República Dominicana hace mucho que debió haberse pronunciado en ese sentido. Vamos aquí, señor director, hace mucho que debió hacerlo. Entonces, felicidades para Miguel Vargas, felicidades para el gobierno del presidente Danilo Medina, que fijó posiciones y debió haberlo hecho mucho antes, porque Venezuela en su momento se la jugó por República Dominicana con el tema de Petro Caribe. Aquí ningún país hizo lo que, o bueno, en su momento ningún presidente hizo lo que hizo Hugo Chávez con Venezuela. ¿Cómo le facilitaba? ¿A qué precio le facilitaba? Aquella vez, cuando aquella crisis, en los gobiernos de Hipólito, por suerte vino Leonel Fernández de una vez, y con esa sapiencia que tiene ese hombre, pues pudo buscarle una solución al petróleo en la República Dominicana y a los derivados. Pues bueno, en hora buena, Miguel Vargas Maldonado, en hora buena, señor presidente Danilo Medina. Qué bueno que se tomó una decisión. Y todos los países que tienen compromiso con Venezuela, no tanto por el compromiso. Si existe un gobierno constitucional, ¿cuál es el interés de derrocarlo? Derroquenlo con los votos, voto a voto. Es así que tienen que derrocarlo. Ramón García, cuando usted dice, bueno, hay que parar de decirlo. Con relación al tema de Venezuela, la República Dominicana ha hecho demasiados esfuerzos de conseguir la tranquilidad en la República Bolivariana de Venezuela, de la cual siempre estaremos agradecidos. Acogió a Juan Pablo Duarte, padre de la patria. En momentos de altos precios del petróleo, ahí llegó el salvamento para los países como el nuestro. Petrocaribe, auspiciado por el gran Hugo Rafael Chávez Frías. El pasado año e inicio de este año fueron de intenso tráfico humano de funcionarios de alto nivel entre Venezuela y República Dominicana. República Dominicana actuando como intermediaria para conseguir la paz en Venezuela. El ex presidente de la República, el doctor Leonel Fernández, en múltiples ocasiones tuvo que viajar a Venezuela para tratar de conciliar entre las partes. Pero la intransigencia del gobierno y la falta de visión de la oposición impidieron que ese fructífero diálogo diera su fruto final. ¿Cuál era? La paz. El lograr que los componentes políticos en Venezuela, cada uno de ellos tuviera su espacio. La oposición y el gobierno. Entonces entiendo que desempeñamos nuestro rol, nuestro papel. Ya nada tenemos que buscar ahí, incluso ni siquiera hacer mención de ese nombre. Hemos acogido a miles y miles de venezolanos en nuestro territorio. Tienen que, pueden llegar aquí sin ningún tipo de visa, solo con una tarjeta de turista. Muchos se han quedado, han competido con espacios laborales, con el dominicano. Porque la migración venezolana es diferente a la migración haitiana. La migración haitiana viene a hacer el trabajo rudo de hacer zanja, de pegar bloques que no hacen el dominicano ya. Entonces la migración venezolana viene a competir por otro nicho de empleo. Otro nicho de empleo es el trabajo profesional, en oficinas, etcétera, producción de televisión, camarógrafo, etcétera, etcétera. Entonces a eso viene. Entonces ha sido una dura competencia para los profesionales del país. Entiendo que nosotros debemos dejar a un lado el tema venezolano, que sean ellos los que se entiendan. Lo que se entiendan, ok, condenar, como lo ha hecho el canciller, voz oficial en materia de relaciones exteriores, de política exterior del gobierno dominicano, condenar cualquier intento de invasión. Que pienso que Estados Unidos no esté en eso. No esté en eso. Estados Unidos ya esos tiempos, esos tiempos para mí, pasaron. Quedaron sumergidos en el pasado de Estados Unidos, el que más beneficio tiene de la crisis venezolana. Recuerda que hay un tratado que se firmó, firmó el señor Carlos Andrés Pérez, donde el petróleo de Venezuela llega a Estados Unidos, tres dólares menos que los precios internacionales. Entonces por eso usted ve que la mayoría de las refinerías estadounidenses, lo que procesan es petróleo venezolano, porque el que está cerca ahí, muy cerca está. Entonces entendemos que debemos dejar que el tiempo pase. Venezuela se reencontrará consigo mismo. No tratar de inmincuirlo lo menos posible en esta situación. Vamos a la pausa, Danilo. Cuando regresemos abordaremos un tema muy local, muy dominicano. Vamos a hablar de qué está ocurriendo en la Junta Central Electoral. Regresamos en breve con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!